Crab, no, me llamo Cubicrab, pero me ganó, me cambié el nombre, ya mira, estamos en parte 2, ¿ustedes habrán visto la parte 1? Sí, la parte 1, él subió A hace un día, no he visto, no he visto, ya mira, nos quedamos, y yo dije que en los comentarios ponieran el nombre B y la parte 1. Porque no iba a saludar, el puro está abierto, pero no me quiero quedar en el segundo lleno de la humanidad, ya no me ha dado un chaval, eh, eeh, y suscríbe en los comentarios porque no me iba a saludar en este video, pero espero, espero que nos han gustado, en el no de este video, no se, no se, no me ha dado respuesta, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, comandos, comandos. A ver. Don. Juan. Creo que es así. Sí. Es así. No. Pues. No me acuerdo muy bien, puede así. Si se llama. Mi primo. Acá, no creo que nos dejo un ratito. Que se estira abajo. Que no será el gamer. No. 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 Saludos. 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 Y. Y. Por favor. Dejen unos comentarios. Adios. Por favor. Me voy a poner. Te voy a poner. Me voy a poner. Le veo creativo porque si no me pongo creativo viene un monstruo, me destruye este barco. y no lo he estudiado No, no, no lo he estudiado No, no lo he estudiado Ahora la respuesta esta va a ser Ver ver la floje de escribir ya se lo escribió no se lo escribió si usted se lo escribió pero no lo ha sido y y y y y y